...en este caso proviene de la ciudad de Trelew, pero a cargo de Diego Almonacid. Adelante, Diego. Gracias, Martín. Bien, cuarto piso del Hotel Libertador. Acaba de ingresar Patricia Bullrich, la presidenta del PRO. Está en Trelew, va a cumplir agenda también en Puerto Madryn. Y esto tiene que ver también con su presencia de cara a las elecciones del 14 de noviembre. Bueno, Gustavo Mena también está presente, el diputado nacional, Alfredo Cornejo, también está el titular del avión cívica radical a nivel nacional. Bueno, también está charlando con algunos colegas. Está todo casi preparado, algunos funcionarios de distintos municipios, el intendente de Gaiman, Darío James, funcionarios del municipio de Rawson. Bueno, están todos listos y ya preparados para lo que será esta conferencia de prensa que va a dar comienzo en breve. Lógicamente, una conferencia que estaba prevista para las 11, pero bueno, los vuelos demoraron un poco también este encuentro con la prensa. Bueno, la foto de rigor, obviamente, de los dirigentes que quieren tomar una imagen con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Ahí están tomándose algunas imágenes. Diego, ¿el presidente de la UCR también vino o solamente Bullrich? Presidenta, perdón, creo que te... disculpá la... Si Alfredo Cornejo también está en... Sí, 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 sí. Es más, recién en este preciso instante se están cruzando los saludos. Se especulaba con que, bueno, venían en el mismo avión, Pero finalmente Cornejo llegó primero y Patricia Bullrich se sumó hace algunos escasos 5 minutos con el resto de la cúpula radical y también de la gente del PRO que está aquí en el hotel, decíamos Libertador para iniciar ya la conferencia de prensa Bueno, me estabas diciendo que estaban también algunos intendentes, el diputado nacional Gustavo Mena, ¿alguien más? Está, a ver, el presidente del Consejo Deliberante de Rawson, Martínez Hovley, Maduro Martínez Hovley A ver, ¿quién más puedo ver? Ha sido a lo lejos ¿Diputados provinciales? La presidenta de la Unión Cívica Radical, Jacqueline Caminoa Bueno, algunos dirigentes de aquí de Trelew, en el caso de Gerardo Merino, presidente de la Unión Cívica Radical de Trelew A ver, ¿quién más? Bueno, hay varios dirigentes más Hasta ahora, Martín, lo que están haciendo es la foto, la foto relajada Está seguramente que mañana se va a replicar por ahí por distintos medios Bueno, todos quieren tomarse, quieren captar el instante con los máximos referentes Tanto de Provenido de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, aquí en el hotel Vamos a ver si ya podemos ir disponiendo a la prensa también para que podamos iniciar la conversación Ya la charla con los dirigentes Ahí se están acomodando Y vamos a ver si... ¿qué tal? ¿cómo le va? Bueno, eso lo vamos al presidente de la Unión Cívica Radical Se está acomodando en la mesa principal Donde seguramente ya vamos a ir tomando los audios correspondientes Para iniciar esta conferencia de prensa Una mesa principal integrada por Ana Clara Romero Ignacio Torres Patricia Bullrich Alfredo Cornejo Elí Terensi Y Gustavo Mena Son los que están sentados en la mesa principal Para dar inicio ya a esta conferencia de prensa Vamos a ver si el resto de los colegas Recordemos, Diego, que la actividad en Puerto Madryn se traslada a la tarde, ¿verdad? Exacto, sí, 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 comenzará alrededor de las 17 Y, bueno, ahí ya van a completar algunos puntos Que seguramente van a definir ahora cuando, bueno, ya tomen contacto con los periodistas Bueno, recordemos también a la gente que esta es una foto, si se quiere, la foto de la unidad Producto de que en la interna, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias Bullrich apoyó a Ignacio Nacho Torres En tanto que Cornejo apoyó a Gustavo Mena Quiere decir que ahora los dos sectores están posando O están haciendo, o están compartiendo actividad en forma conjunta Lo que estaría indicando finalmente el acuerdo interno Tras las primarias que los enfrentó con distintas listas Y cómo quedó ahora conformada la nueva nómina de Juntos por el Cambio Para la elección general de noviembre Bueno, están acomodando ya algunos Ahí estamos, a ver Esta conferencia es charlar de manera descontracturada con todos ustedes Son amigos, así que podemos discutir los temas que están pasando en la provincia Podemos hablar un poco de la situación a nivel nacional Para nosotros esta elección es muy importante, una elección bisagra Subut, por primera vez en mucho tiempo está en la vidriera nacional Por la posibilidad de poder lograr un hito Que desde 1983 no se logra Que es la posibilidad de equilibrar un poco la balanza democrática En las dos cámaras, pero fundamentalmente arrebatarle el cuórum propio Al kirchnerismo en el Senado Para eso estamos trabajando de manera conjunta Todos unidos con una coalición Que no es una coalición electoral Sino que es una coalición de gobierno Donde hemos madurado muchísimo en este último tiempo Y la verdad que hoy estamos todos juntos Espalda con espalda, con la misma humildad Con el mismo compromiso y el mismo empuje Que de cara a las PASO Para no solamente consolidar el resultado Sino ampliarlo de cara a las generales Así que abrimos a las preguntas que quieran hacer Le agradecemos a Alfredo Fornejo, a Patricia Bullrich Los máximos exponentes del radicalismo y del PRO a nivel nacional Que la verdad que nos llena de orgullo Que nos estén acompañando acá en Chubut Bueno, la palabra de Ignacio Torres Vamos a escuchar la palabra de Patricia Bullrich Bueno, en primer lugar Decir que para nosotros es enormemente importante Que tanto nuestra lista de senadores Con Nacho Torres y Edith Terensi Nuestra lista de diputados Con Ana Clara Romero y Gustavo Mena Hayan logrado ganar las elecciones En la provincia de Chubut Como decía recién Nacho Algo muy importante En el caso del Senado Lograr dos senadores Que puedan cambiar El equilibrio de poderes En el Senado de la Nación Pero además de esto que es institucional Hablarle a los chubutenses Decirles que todos sabemos Que esta es una provincia Que como siempre dice Nacho Es difícil quebrar esta provincia Sin embargo lo han hecho Han logrado que la provincia de Chubut Que tiene muchísimos recursos Muchísimas posibilidades Esté en una situación realmente deplorable Es una situación que viene hace muchos años Hace muchos años que en Chubut La educación no funciona Muchísimos años que la salud está destruida Que hay problemas enormes En la producción Que no avanza Que el Estado parece un Estado fallido En consecuencia Nuestro aporte a Chubut Además de lograr Que a nivel nacional Aporten dos senadores Y dos diputados nacionales A la causa del equilibrio republicano Que nuestro país necesite También le aporte a los chubutenses Una posibilidad de futuro La posibilidad del futuro Que en el 2023 Chubut sea una provincia De junto por el cambio Bueno yo no solamente la vi desde afuera Sino que la vi cuatro años Teniendo como Ministra de Seguridad Viendo los enormes problemas que tenía Recuerdo los intentos de toma De la Casa de Gobierno El subcomisario O comisario que murió De un ataque cardíaco En la puerta de la Casa de Gobierno Frente a una manifestación Los permanentes cortes de ruta La situación de los docentes Que no les pagaban Y siguen sin pagarlos Ahora parece que mágicamente Apareció un aumento Después de tenerlos tantos años Sin ningún tipo de recursos Entonces nosotros Tuvimos que ayudar muchas veces La provincia de Chubut No tenía absolutamente Nada de nada de nada Entonces Y es una provincia Compleja Con una alta tasa De homicidios Con muchos problemas Entonces Era necesario Salir de esa situación Y bueno Este gobierno No lo ha podido hacer Y también Hay que entender Que no solamente El gobierno De la provincia También Comodoro Rivadavia De la mano de Linares Ha tenido Una situación Muy deplorable Por eso Nosotros creemos Que esta elección Que es nacional Y que nosotros Como Junto por el Cambio Estamos acá Hay un grupo de diputados Que vienen Desde Salta De Buenos Aires De la provincia de Buenos Aires De todos lados A acompañar A esta A esta fórmula De senadores Y esta fórmula De diputados Para que vean Que hay un apoyo Nacional A Chubut Y que este apoyo Nacional Esperemos que en el 2023 Signifique Que Chubut Pueda salir De esta decadencia Pueda crecer Así que No la hemos visto bien Desde hace tiempo Patricia, buenos días Y con respecto A qué opinión De las distintas cuestiones De la provincia Usted fue Ministra De Seguridad Y qué opina Con respecto A la situación De la seguridad Aquí en Chubut Del Ministro de Seguridad Bueno, la verdad es que Es importante plantear Que hoy Lo he charlado La vez pasada Que vine Ya hasta en lugares Que eran seguros Como Radatil Y ya inseguridad Entonces Es necesario Una vuelta de tuerca En el tema De la seguridad Nosotros esto Lo hemos hablado Mucho con nuestros candidatos La experiencia Que nosotros Hemos tenido Que ellos puedan Transferirla Acá Para que Los chubutenses Tanto Del mar Como Del centro De la provincia Como de la cordillera Y sobre todo También teniendo En cuenta Los problemas De violencia Que hay en la cordillera Puedan sentirse Seguros Nosotros Les vamos a transferir Toda esa experiencia Para que la puedan Llevar adelante Vamos a cambiar El orador Así no No tengo yo Solamente la conferencia Una última Concentra ¿Cuál va a ser el eje De la campaña Justamente Los días Que quedan Por el cambio Y varias veces Ha nombrado El 20 23 En esta Profección Bueno El eje De la campaña Es pedirle A los ciudadanos Que no voten Más esta decadencia La pobredización De la Argentina Un país Donde En vez de trabajo Hay planes sociales En vez de producción Hay Controles Cierre De las exportaciones Como le pasó A todos los que confiaron Y sembraron maíz Ahora Controlan 1200 precios Pero 1200 precios En el 25% De las bocas De expendio Todo almacén Todo supermercado Toda verdulería Todo aquel Que tiene un comercio Chico Va a perder clientes Entonces vamos a perder Un montón De fuentes de trabajo Y además Ya sabemos Que el control De precios En la historia De la Argentina Ha sido terrible Pero independientemente De eso Tienen que entender Que en cualquier cuadra Uno tiene Una despensa Un supermercadito chico Una verdulería Y todos esos Están afuera ¿No? Una Una perfumería Porque hasta cremas Van a entrar En este control De precios Todos los que estuvieron Cerrados Durante la pandemia O que tuvieron problemas Durante la pandemia Las van a seguir teniendo Porque ahora Todo esto es Monopólio De los De los supermercados Todos los chiquititos Quedan afuera La palabra de Patricia Unrich Vamos a escuchar A continuación La palabra de Alfredo Cornejo Presidente De la Unión Cívica Radical A nivel País Así es Así es Hay una Hay un afán Y un objetivo lógico Del frente de todos De recuperar Recuperarse De las Seis De las Ocho Derrotas De las Ocho Provincias Donde se elige Senadores Recuperarse De la derrota De las Seis Pero si hay Una Que tienen Muy apuntada Es Chubut Este Muy 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 Presente Y además Con Patricia Estamos recorriendo El país Pidiendo Que Cristina No tenga Cuorum propio Y es clave La elección De Chubut Para que Cristina No tenga Cuorum propio Y no solo Por Cristina Por más que Vale la pena Aclarar Que ella Es la que Manda Vale la pena Aclarar Que ella Es la que Orienta Ideológicamente Al gobierno Vale la pena Aclarar Que ella Es la que Nos ha Enredado En esta Polarización Absurda Ridícula En esta Grieta De odio Vale la pena Aclarar Que ella Es la que Tiene el poder Con lo cual Que no tenga Cuorum propio Es una Bisagra Para la Argentina Es un cambio Rotundo Para la Argentina Y como bien Lo dijo Nacho Es una pelea Por el equilibrio De poder En el 2021 Nosotros creemos Que si Equilibramos El poder Ganamos tiempo Para que el gobierno Cambie La orientación Económica Que es Antiproductiva Que es Anti El sector Privado Que es A pesar De que En el discurso Se llena La palabra De más Estado Es menos Estado Inteligente Menos Igualdad De oportunidades Con lo cual Creemos Que es Una Es una Oportunidad De dar Un buen Llamado Llamado De atención Y el 2023 Es la de la alternancia Nosotros aspiramos A gobernar El país Creemos que Estamos llegando Mucho Mejor preparado Aún Que en el 2015 Que tenemos Equipos Mucho Más Sólidos Que tenemos Una experiencia Importante De errores Que se han cometido Pero de aciertos Que también Se tuvieron Y además Creemos Que llegamos Con una sociedad Que tiene una Comprensión Mucho más cabal Del problema Estructural Que tiene la Argentina Y en Chubut En particular Tenemos la aspiración De gobernar La provincia Ya basta De fracasos No es Solo Arcion Es Una sucesión De malas Administraciones Que han deteriorado Mucho La capacidad Productiva De una provincia Productiva Orgullo De 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 la potencialidad Que tiene ¿No? Desperdiciadas Por malas Administraciones Gestión Tras gestión Por lo menos En los últimos años Yo guardé La provincia De Mendoza Y la recibí De manos Del Frente Para la Victoria En este tiempo Frente de todos Hoy Del kirchnerismo Y de la cámpora Este Y Tuvimos que Sacarla adelante Con un esfuerzo Muy grande Y creo que Chubut Tiene Tanta potencialidad Como Mendoza Para recuperarse Y creo que Lo podemos hacer Y lo podemos hacer Muy bien Con lo cual Me da mucha esperanza Estar en Chubut Porque creo Que es un proceso Continuo De equilibrio En el 2021 Y de Alternancia En el 2023 Tanto a nivel Nacional Como a nivel De la provincia De Chubut ¿Van a seguir El recorrido Hoy por la provincia ¿Sigue la agenda En la provincia? Sí, sí, claro Vamos a estar Aquí Después vamos a ir A Puerto Madryn Después vamos a ir A A una A una A una esquila De ovejas Para ver La parte Productiva Y del campo Aquí en En la provincia Y después Ya Mañana Nos estamos yendo ¿No le estamos perdiendo Por lo que llame A la independencia Pero no puedo ¿No? Y hay Y hay Y hay En función De su experiencia Anterior Como Ministra De Seguridad Va a venir El Presidente De la Nación El 19 A Comodoro Rivadavia ¿Cómo funciona La seguridad A cargo De la Casa Militar? ¿Qué rol Tienen las fuerzas Provinciales? Hubo incidentes En la visita Anterior De Alberto Fernández En la Consuelo ¿Cómo se organizan En su sentido? Bueno Siempre está a cargo De la De la Casa Militar Con un apoyo fuerte En la Fuerza Provincial Porque La Casa Militar No tiene Ni siquiera Capacidad De uso de armas Con apoyo De las Fuerzas Federales Pero fundamentalmente Con apoyo De la Policía De la Provincia ¿Cómo es Que no es La comunicación? Porque hoy El Ministerio Matone Dijo que No había tenido Comunicación Directamente Con la ciudad El Presidente No había informado Bueno A ver Eso Digamos Está pasando Al Gobierno En todos lados No se comunica La Presidenta La Vicepresidenta Perdón Con el Presidente No se comunican Los Ministros Así que Es algo común Dígale a Amazoni Que no se deprima Porque le pasa A la Vicepresidenta O al Presidente También le va a pasar A él Que además Tiene otro candidato Kirchnerista acá Son dos candidatos Que responden Al mismo Eje político ¿No? Así que Seguramente Le va a pasar Lo mismo Que pasa En todo el Gobierno En estos momentos Una marcha De empleados Estasales También en Raus Un proceso Que están concentrando En el Ministerio De Economía Bueno También hubo otra Radiografía Del problema Bueno Eso en Chubucha Es una radiografía De todos los días La verdad Es que La situación De un Como dije antes De un Estado fallido Sin educación Sin salud Con empleados estatales Que están bajo La línea De la pobreza Ahora Seguramente Sentirán Como un agravio Que les quieran Dar un pequeño Aumentito Pero todos sabemos Que es Pan para hoy Y hambre para mañana Porque están emitiendo Y lo que entra Por un bolsillo Les sale Con inflación Por el otro Así que La gente sabe Estos aumentos Circunstanciales Que les van En pocos días ¿No? El gobierno De la provincia También hizo una presentación Para recuperar Los índices De coparticación De la hermena Fue un crítico ¿Cuál es su opinión Al respecto? Bueno Dejémoslo hablar A la hermena Que es el experto En el tema Ah bueno Lo que dijimos Escuchemos la palabra De la hermena Porque se embanderan Con la supuesta Descensa De los intereses De Chubucha Que han venido Sometiéndose A los gobiernos Nacionales Cuando son Peronistas ¿No? Entre el 2008 Y el 2015 Cristina Kirchner Le sacó Todos los meses A las provincias 200 de coparticipación No el 0,20 Del que se habla ahora Y la verdad Que acá se agachó La cabeza Y se sometieron A eso Otras provincias Hicieron un juicio Lo ganaron Para Chubucha Eso hubiese representado Muchísima plata Y bueno Arcioni Cuando Macri Era presidente Planteó una demanda Por la quita Del IVA Los productos De la canasta básica Había una cautelar Favorable De la corte Ni bien Cambia el gobierno Asuna Alberto Fernández Lo primero que hace El gobernador Pese a que era una provincia Que no podía pagar los sueldos Es desistir Gratuitamente De un juicio ganado Y así todo Tenemos un presupuesto Para el 2022 Que baja la obra pública En términos nominales Respecto de la del 2021 Ni hablar Si lo ajustás Por inflación Hay 56 mil millones de pesos En la ley Del presupuesto vigente Para sostener Las 13 cajas jubilatorias Que Que no se han transferido En los 90 Una de ellas Chubut Le han dado a Buenos Aires Le han dado a Chaco Le han dado a Santa Cruz A Chubut No le han dado un solo peso Y esta es la característica El año pasado Junto a Nacho Presentamos un proyecto de ley Basado en algo Que establece La constitución nacional Desde 1853 Que es El congreso puede disponer Ayudas No préstamos Ayudas a las provincias Cuyas rentas No alcanzan a cubrir Sus gastos ordinarios Y los diputados oficialistas Del oficialismo nacional Y provincial Que en realidad son lo mismo Están todos en el bloque De frente de todos Ivonne Rosa Muñoz Que fue la que ayer Leó la voz cantante Y la diputada Hernández Votaron en contra De esa asistencia A la provincia Así que Esto Pero además creo que Ha sido una canallada Señalarlo a Tillo Billione Un gobernador decente Un gobernador Que se las arregló Con mucho menos recursos Cuando el barril de petróleo No estaba a 140 Ni a 100 Ni a 80 dólares Sino que se estaba A 8 o 10 dólares Como lo estuvo En el gobierno de Maestro De Misurume Y acá había obras Obras de importancia Puerto, acueducto, viviendas Y la verdad que Lo que ha hecho este gobierno Esta sucesión de gobiernos Como decía Alfredo Es endeudar a la provincia En dólares Quedan pagar todavía Por pagar Más de 800 millones de dólares Están hipotecadas Las realidades Hasta el 2030 Y la verdad que Enrostrar A un ex gobernador Que ni siquiera Está entre nosotros La verdad que Es una vergüenza Y además Sin rigor histórico Porque la ley Provincial Que adhirió Al régimen De coparticipación Federal Que le bajó Esos 0,20 puntos A Chubut Fue del año 88 Cuando la legislatura Era de mayoría Del TJ El gobernador No era precisamente Billione Así que a mí me parece Que la verdad Que la reparación Histórica En realidad Que hay que hacer acá Es que el gobernador Le indique A la Fiscalía de Estado Como lo establece La Constitución Provincial Que salga a recuperar Lo que se robaron Todos los ex ministros Y funcionarios Que están con condenas Por actos de corrupción Bien, hasta ahí La conferencia de prensa Entonces Por parte de Patricia Bullrich La Presidenta del PRO Escuchamos también Alfredo Correjo El titular de la UCR Nacional Y en este último término Al Diputado Nacional Gustavo Mena Contestando también Sobre el proyecto Presentado ayer En Casa de Gobierno Por el Gobernador Mariano Arcioni Estamos llegando Al mediodía En la República Argentina Seguimos activando Las mañanas